Tengo ganas de gritarle al mundo Sois todos tontos Nadie responde Debe ser que es demasiado pronto Las calles de mi pueblo me huelen a estupidez Y no olvidéis que es por la boca por donde muere el pez Solo me limito a decir lo que veo en la calle Y estoy seguro que muchos quieren que calle Pero seguiré gritando mientras el sistema falla No crucéis los brazos, levantad los tuyos en el aire No os conforméis con lo que dice el gran público No os preocupéis solo por los aspectos públicos Luchad por defenderos y sentiros unidos Pues que va a ser verdad que sois todos estúpidos ¿Saben lo que os digo, chavales? Que mientras puedas conducir un coche como este En todavía no nació el poli que me eche mano ¡Vámonos! ¿Qué te parece ese? Cantidad de guapo Pues venga, a ver si nos lo hacemos ¿Qué te parece ese? Los hay mejores Pero es más fácil de abrir ¿Nos lo hacemos? Vale Venga Mirad, ya tenemos coche Mis hermanos me los van a dejar ¿Qué? ¿Nos lo hacemos? Vamos ¡Vamos! ¡Cachada! Corre cada uno por su lado ¡Hostia vaca que suga! ¡Que no hemos sacado nada! ¡Yo sí, Miguel! ¿Sabes qué? Que no vuelva a robar un suicidio en toda mi vida ¡Son una mierda! ¡Vaya mierda! ¡Lo están disparando! ¡Aroga por culo, cabrón! ¡Me cago en sus muertos! ¡Por poco me dan! ¡Vaga! ¡Vaga! ¡Coño, qué alegría! ¡Antonet! ¿Quieres venirte con nosotros? Regresamos esta noche. Hecho. Vamos a tope, pero mis amigos estarán en un sitio. ¿No les conoces? Mira, este es Joselito, un colega que conduce casi como tú. Y su chica, linda. Bien puesto el nombre, ¿eh? Y aquí tiene Zapatofé, un antiguo choro de tía Penas. Y esta es mi chica, María. Pues al coche. Isabel, eres la hostia. ¿Sabéis cómo te vamos a llamar desde ahora? La señorita del bolso. La señorita del bolso, tanto gusto. Señor Penas, aquí tiene un pañuelo con mocos suizos. ¡Aaah! Gracias por ver el video.